¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a 10TV Noticias. La Diputación Provincial de Jaén mantendrá la inversión dirigida a sufragar la apertura de guarderías temporeras en los municipios menores de 20.000 habitantes durante la campaña de Aceituna, un dispositivo al que destinará 725.000 euros. Así lo ha destacado hoy la Diputada de Igualdad y Bienestar Social, Sofía Nieto, para quien la convocatoria de este programa pone de manifiesto el esfuerzo que está realizando la Administración Provincial por atender las necesidades de las familias jiennenses y apoyar a los consistorios, especialmente a los más pequeños en la prestación de este tipo de servicios a los ciudadanos. Como novedad, la Diputación adelantará la convocatoria de subvenciones en esta materia para el próximo año y abonará el 100% de la subvención que le corresponde a cada ayuntamiento en un único pago y no de forma fraccionada, como se ha venido haciendo hasta ahora. La implantación de esta medida vendrá a agilizar el abono de las guarderías temporeras, ya que los ayuntamientos van a contar con este dinero en verano y de esta forma podrán hacer frente al pago del servicio antes de que comience la campaña del año que viene. La Diputada ha dado a conocer las características de esta nueva convocatoria del programa de guarderías temporeras a responsables municipales de la provincia en el marco de una reunión dirigida a coordinar este dispositivo antes de que dé comienzo la campaña de este año. Estos y otros asuntos son hoy actualidad. Entramos en contenidos tras los titulares de este miércoles. Ambiente de euforia para los dos principales partidos, PP y PSOE, que celebraban en las últimas horas sus actos centrales en tierras jiennenses. María Dolores de Cospedal o Alfredo Pérez Rubalcaba han sido protagonistas en las últimas horas. Hoy se han manifestado bajo el balcón de la Alcaldía en el Ayuntamiento de Hueda las trabajadoras de la empresa CLECE, junto a familiares de los usuarios y comisiones obreras. Los andalucistas ven peligrar su situación laboral a partir del 1 de enero y piden una respuesta inmediata. Ante los rumores de la intención del equipo de gobierno de privatizar el albergue municipal de Úbeda, el Grupo Municipal Socialista manifiesta su sorpresa y no entiende cómo se quiere recuperar el servicio de ayuda a domicilio y ahora privatizar algo que ya es público. Los andalucistas lo tienen claro e insisten en que los terrenos cedidos para levantar lo que será el nuevo cuartel de la Guardia Civil en Úbeda están parcialmente en zona verde. Sería preciso una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbanística. El conflicto para la plantilla de la empresa Macrosat de ayuda a domicilio de Jaén llega a su final. El acuerdo alcanzado ayer entre las partes ha dado luz verde al pago de los atrasos de los trabajadores. Corre en Buenos Aires para la plantilla de la empresa Macrosat dedicada al servicio de ayuda a domicilio de la capital gerencia porque ha llegado a su final, al menos por el momento, el conflicto que vienen padeciendo los últimos meses. El Comité de Empresa ha desconvocado la huelga prevista para los próximos días al haberse alcanzado un acuerdo con la empresa en el sistema extrajudicial de resolución de conflictos laborales de Andalucía para el pago de las nóminas pendientes a sus casi 250 trabajadores. A partir de esta mañana, según el acuerdo, la empresa ha comenzado a abonar lo que resta de la nómina de agosto y la de septiembre. Cuando la Junta de Andalucía ingrese la cantidad prevista para diciembre, unos 350.000 euros se abonará octubre-noviembre y el 25% de diciembre, con el compromiso de que si la Junta ingresara más dinero de la cantidad prevista, la empresa lo destinaría a completar el pago de la nómina de diciembre. Satisfacción en la plantilla y, sobre todo, la esperanza ahora de que estos episodios no vuelvan a repetirse, dadas las dificultades que los impagos de los salarios han causado a los afectados que vienen padeciendo retrasos en el cobro de sus sueldos desde el pasado mes de mayo. Tal y como les adelantábamos ayer, hoy se ha manifestado bajo el balcón del Alcaldía en el Ayuntamiento de Úbeda las trabajadoras de la empresa CLECE, junto a los familiares de los usuarios y a comisiones obreras. Ven peligrar su situación laboral a partir del próximo 1 de enero y piden una respuesta inmediata. Al ritmo de dimisión, dimisión, han protagonizado esta mañana las 70 personas entre trabajadoras y familiares de los usuarios la concentración para oponerse al cambio de la administración del servicio de ayuda a domicilio. Quieren una respuesta ante la situación de desempleo que intuyen van a sufrir a partir del 1 de enero. El apoyo de comisiones obreras a la plantilla de la empresa CLECE ha marcado la citada protesta en la mañana de hoy. No entienden cómo un alcalde puede hablar deliberadamente del desempleo de 56 trabajadoras de su municipio e insisten que desde el sindicato defenderán a capa y espada los derechos de los trabajadores. Estarían dispuestos incluso a paralizar el servicio antes del día 31 de diciembre. Por otro lado, califican este episodio de un hecho insólito, puesto que el Partido Popular quiere un servicio municipalizado. Que no vamos a consentir que el modelo del Partido Popular para resolver el empleo, como parece ser, declaró a los medios de comunicación el pasado lunes el alcalde, sea despedir a unas personas para meter a otras. Que diga el alcalde que solo nos preocupamos comisiones obreras, de defender a las personas que están trabajando y que no nos preocupan quienes están en el desempleo, eso es no tener vergüenza. Defendemos los puestos de trabajo y lo que hacen las personas aquí es defender los puestos de trabajo y quien no sabe con lo que está jugando es alguien que parece que la alcaldía se le han echado los reyes magos. Apelamos a la responsabilidad del resto de grupos políticos para que no solo no permitan esto, sino que se pongan de acuerdo en una fórmula que garantice el empleo, garantice una prestación como la que se está dando y a ser posible mejor, pero por supuesto experimento con gaseosa y que lo haga cada uno en su casa. Con el empleo no se juega. Ante esto, el alcalde de Úbeda, José Robles, indica que se trata de un hecho que se ha producido por la cercanía de la fecha del 20 de noviembre y puntualiza que la empresa CLECE es la única culpable puesto que el ayuntamiento no tiene vinculación con las trabajadoras. Así, se lo ha trasladado a tres de las representantes de la empresa que han visitado alcaldía antes de la concentración. Las personas que están trabajando actualmente con CLECE no tienen ningún tipo de vinculación con el ayuntamiento y así se lo he hecho entender y demostrar. No tienen ningún tipo de vinculación con el ayuntamiento. Por lo tanto, solo y exclusivamente es de CLECE el abonar los emolumentos a las personas que dejen de prestar servicio con esta empresa. Esta empresa no tiene obligación de echar a nadie, tal y como se le está comunicando a los trabajadores, porque simplemente esta empresa lo que tiene es que deja de prestar servicio de ayuda a domicilio el 31 de diciembre con este ayuntamiento. Por tanto, un cambio inminente del ayuntamiento de Úbeda ante el servicio de ayuda a domicilio. Estamos defendiendo los puestos de trabajo. Estamos defendiendo los puestos de trabajo. Y desde Izquierda Unida reiteran su postura ante este asunto. Apoyen la decisión de que el servicio vuelva a ser municipal, si bien van a defender los puestos de trabajo en su totalidad. El grupo municipal de Izquierda Unida vuelve a dejar cristalina su postura en lo referente al servicio de ayuda a domicilio. Apuestan por el regreso del servicio al ayuntamiento, pero aseguran que defenderán los puestos de trabajo a muerte. Por tanto, si no se respetan, votarán en contra de que regrese el servicio. Y además manifiestan desde la formación de Izquierda que si no se convoca por parte del equipo de gobierno la Comisión de Servicios Sociales para buscar una solución a este asunto, se van a la calle con las trabajadoras. El portavoz del Consejo Local de Izquierda Unida y concejal Luis Fernández recuerda al PP que no tienen mayoría en el ayuntamiento de Úbeda y advierte que si meten este asunto en un callejón sin salida empezarán a hablar con el resto de grupos políticos para tomar las riendas del gobierno local porque piensa que ya está bien desde gobierno. Luis Fernández no sabe si habrá acuerdo, pero lo intentará. Y añade que los mantecados puede ser que le sienten mal al alcalde Robles. Si el señor Robles no respeta los puestos de trabajo, Izquierda Unida votará en contra. Si el señor Robles no convoca la comisión ya, ya, para ver el camino que cogemos y qué hacemos con estos trabajadores, nosotros estaremos con los trabajadores en la calle y donde haga falta. Estaremos con comisiones cogidos de la mano para reivindicar los puestos de trabajo de estas familias. Pero si él quiere llevarnos a final de año sin tener esto resuelto y va a meter o va a contratar a otros trabajadores que no sean los trabajadores que actualmente hay en Clese, nosotros empezaremos a hablar con los demás grupos políticos porque aquí en este ayuntamiento no hay mayoría y puede ser que haya otros grupos que podamos gobernar el ayuntamiento de Úbeda. Queremos dejarlo clarísimo. Abrimos página política. Elecciones nacionales. Ambiente de euforia en el acto central de campaña del Partido Popular en Jaén. El espacio se quedó pequeño para arropar a la secretaria general María Dolores de Cospedal que visitó nuestra tierra acompañada del presidente del PP andaluz, Javier Arenas. El Teatro Darimelia de la capital jiennense fue el escenario escogido para el acto de campaña que encabezó anoche la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, que estuvo acompañada por el candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, Javier Arenas, y el candidato al Senado por la provincia, José Enrique Fernández de Moya. Un acto en el que los afiliados y allegados al partido arroparon a la titular que dejó ante el electorado mensajes claros y concisos. Invitó a la población a ser los verdaderos protagonistas de la recuperación económica y a manifestarse a favor de un cambio. Y es que, pese a los resultados tan positivos que arrojan las encuestas a favor de los populares, la decisión está en el voto. Las encuestas no deciden elecciones y las encuestas no votan. Las encuestas no votan. El día 20 de noviembre todos tenemos que hacer nuestra aportación. Todos. Todos. Y el día 20 de noviembre tenemos que ser, o tenemos que dejar de ser, mejor dicho, el día 20 de noviembre tenemos que dejar de ser sufridores de la crisis para empezar a ser protagonistas de la recuperación de nuestro país. Y por eso tenemos que ir todos a manifestarnos a favor de un cambio en España. Y hasta el día 20, desde el Partido Popular, les vamos a pedir a todos los quienes y a todos los andaluces que confíen, que confíen en el Partido Popular. Y que confíen en Mariano Rajoy. Por su parte, el presidente del PP Andalucía y candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, Javier Arenas, habló del compromiso de su partido con Jaén y el Olivar. Un compromiso, decía, que se verá materializado con la creación de un Ministerio de Agricultura para España. Vamos a defender, como una piña, como una piña, las grandes prioridades de Jaén y la provincia. El oro líquido, el oro verde, nuestro gran compromiso. Compromiso a muerte con el Olivar, con todas las consecuencias. Y ya se ha comprometido Rajoy, y lo va a cumplir, como todo lo que ha dicho, a que si ganamos por la noche el día 20, los agricultores podéis hacer un pequeño brindis en este tiempo de crisis. Si Rajoy es presidente el 20, ya sabemos que el 21 hay Ministerio de Agricultura de España. ¡Ministerio de Agricultura de España! El PP habló, asimismo, de compromiso con proyectos de calado, como la Declaración de Patrimonio de la Humanidad para la Catedral de Jaén o la Ciudad Sanitaria, entre otros. Marea Roja, por otra parte, para apoyar al candidato socialista en las elecciones nacionales, Alfredo Pérez Rualcaba también pasaba hoy por Jaén y llenaba el recinto provincial de ferias y congresos de Ifeja. El candidato de los socialistas ha llegado al edificio Activa Jaén de la institución ferial con una hora de retraso procedente de Guadix, donde había tenido el último acto de la mañana. Apenas ha estado el tiempo que ha durado su intervención, pues después, en una maratoniana jornada, ha viajado a Antequera y, posteriormente, a Málaga. En la comida había 1.200 militantes de la provincia, que habían pagado 15 euros de menú para estar con su líder, al que precedieron en la tribuna, Concepción Gutiérrez, y el presidente de la Junta de Andalucía y secretario de los socialistas andaluces, José Antonio Griñán, quien ha pedido a Rajoy que deje de decir que va a tener valor para hacer cosas y tenga el valor de decir qué cosas va a hacer. Seré valiente tomando decisiones. ¡Qué leñe! Seré valiente explicando qué decisiones. Explicando qué vas a hacer. La valentía, el coraje, consiste en no mentir, en no mentir, en decir de verdad qué vas a hacer. ¿Qué es lo que está haciendo Alfredo? Alfredo está explicando su programa, su proyecto, cómo crear empleo, cómo salir de la crisis, cómo mantener la educación pública, la sanidad pública, la dependencia, cómo hacer un país seguro y confiado. Rubalcaba ha subido al estrado y en primer lugar ha pedido perdón por el retraso. Ha comenzado su intervención aludiendo a la provincia de Jaén, prometiendo que si gana las elecciones no se va a olvidar de ella. El candidato del PSOE ha hecho referencia a las infraestructuras y al olivar, señalando su compromiso por revocar la propuesta de la PAC para que los olivareros andaluces obtengan precios justos por su aceite. Si los españoles me dan su confianza, cumpliré con Jaén, como lo ha hecho el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Cumpliré con Jaén. Cumpliré con Jaén. No me olvidaré de Jaén. Cumpliré con sus infraestructuras. No me olvidaré de la agricultura. No me olvidaré de los olivareros. No me olvidaré de derogar esta PAC, de impedir que la PAC salga. Esta PAC, compañeros y compañeras, no saldrá si yo soy presidente del gobierno de España. No saldrá. No saldrá. No permitiré una PAC en donde los olivareros de Jaén no tengan la seguridad de que van a tener un precio justo por aquello por lo que trabajan, por el fruto de su trabajo, por la aceituna. No lo vamos a consentir, compañeros y compañeras. No me olvidaré de Jaén, de sus infraestructuras. Pepe, no lo olvidaré. No olvidaré que hay un eje central que es fundamental para que esta tierra siga desarrollándose. El resto de la intervención, de unos 15 minutos, la ha dedicado a pedir la movilización del electorado socialista, pidiéndoles, además, que en estos días convenzan a amigos y vecinos para que voten al PSOE y eviten los recortes que, ha dicho, va a realizar Rajoy si llega a la presidencia. Ha defendido la diferencia que conlleva votar PSOE y PP y ha puesto como ejemplo la vecina Portugal, diciendo que en Portugal comenzaron con los recortes y ahora tienen muchos menos derechos sociales y la misma crisis. Con la reforma de la política agraria común y con los derechos de los autónomos han expuesto sus argumentos en pro de los españoles desde el Partido Socialista de Baeza dentro de esta recta final de cara al 20N. Leocadio Marín advierte que las reformas que llegan desde Europa en cuanto a la política agraria común se han desarrollado por una gestión de la derecha europea y que el Partido Socialista plantea soluciones reales para los agricultores tal y como han realizado durante su actividad política en la democracia. Recuerda que en el año 1998 los populares ya realizaron una reforma de la PAC y asignaron una ficha financiera que no correspondía, por lo que no cree que Mariano Rajoy, cuando dice que negociará fuertemente en Europa para exigir el máximo a los derechos de los trabajadores del campo, sea cierto. Jaén no puede perder ni un euro del olivar. No puede haber, no vamos a aceptar bajo ningún concepto, transferencias de subvenciones entre países y mucho menos entre regiones. No es lo mismo una tasa plana que da por igual en una región que no produce a una tasa plana aplicada a un producto como el olivar, donde estamos buscando una producción de excelencia y de calidad. No vamos a dedicar el 30% al pago verde, partiendo como partimos de cero. También en la última hora desde el Partido Socialista de Baeza han apostado por los autónomos y sus derechos. Indican que los gobiernos del PSOE han regulado, dándole rango de ley, las prestaciones que perciben los trabajadores autónomos cuando se quedan en situación de desempleo o cesan su actividad. El PSOE cumple con los autónomos. La Ley de Regulación del Estatuto del Trabajo Autónomo. Moratoria en el pago de hipotecas. Para el fomento del empleo autónomo se ha incrementado el 80% el porcentaje del abono del pago único de la prestación por desempleo, para jóvenes de hasta 30 años y para mujeres de hasta 35 años. Devolución mensual del IVA. Bonificación del 50% de la cuota empresarial de la Seguridad Social. Por la contratación indefinida del primer trabajador asalariado. Desde enero del 2008 se ha generalizado a todos los autónomos la prestación por incapacidad laboral, temporal de la Seguridad Social. La candidata número uno al Congreso de los Diputados por el Partido Popular de Jaén, Elvira Rodríguez, visitaba durante toda la tarde de hoy Úbeda, en la que ha estado al lado de los agricultores para escuchar sus demandas y realizar además una cata de aceite en el Palacio Luis de la Cueva. Elvira Rodríguez ha insistido en que el olivar es una de las principales preocupaciones para el Partido Popular y, como tal, van a defender a capa y espada todo lo referente a los olivareros jiennenses. La candidata ha estado así en Úbeda y ha contextualizado dichas peticiones con su visita a la Cooperativa Virgen de Guadalupe y, tras ello, al Palacio Luis de la Cueva, donde, junto a otros representantes populares, ha disfrutado de una cata de aceite. Con todo, asevera que desde el Gobierno central no se ha negociado en Europa correctamente y, de ahí, el malestar de los olivareros por la reforma de la PAC. El objetivo, indica la candidata, pasaría por trasladar esas preocupaciones a la inquietud española desde Europa. La solución para la PAC es, ni más ni menos, que contemple las peculiaridades españolas, sus diferencias que tengan en cuenta los derechos históricos, que de la noche a la mañana no se puede considerar porque, vamos a decir, España es un país pequeñito, pues que es todo igual, pues no, miren, no es todo igual. Y si la PAC quiere alcanzar esos objetivos, que la población quede apegada a sus lugares de origen, que el campo no se despueble, que este tipo de producciones puedan salir adelante, no se entiende muy bien como que de la noche a la mañana se cambian los criterios de reparto sin tampoco, en fin, nosotros no estábamos gobernando, no sabemos qué es lo que ha hecho el Ministerio de Agricultura, ahora de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, nos tememos que muy poco, porque si no ese borrador no debía de haber salido como ha salido. Finalmente se han reunido en un encuentro de campaña en el mismo emplazamiento del Palacio Luis de la Cueva. El plan Activa Jaén, con todas las intervenciones que ha supuesto para la provincia en materia de evolución de infraestructuras, será el ámbito expuesto por el candidato socialista al Senado Felipe López en la tarde de ayer. En el Palacio Luis de la Cueva, Felipe López ofreció su visión sobre las intervenciones que han realizado en el Gobierno andaluz en referencia con el plan Activa Jaén. De esta manera indica que es un esfuerzo coordinado de inversiones del conjunto de las administraciones gobernadas por los socialistas, esto es, el Gobierno de la Nación, la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial de Jaén, con el apoyo de los ayuntamientos. Asimismo remarca la importancia de los empresarios a la hora de ejecutar proyectos para la obtención de sus beneficios. Felipe López puso como algún ejemplo la ejecución de la autovía que pasa por Despeñaperros, la construcción de la presa de Siles y la balsa del Caldimo. La entrada de Despeñaperros, ¿verdad? Bueno, ahí había una posición ambiciosa del Gobierno socialista, que es la que se ha hecho, una inversión de 245 millones de euros, frente a una solución que pretendía el Partido Popular, que era la tercera parte, no solo presupuestariamente, sino desde el punto de vista de lo que suponía dejar orillada a Jaén y una parte de Andalucía, porque lo que se pretendía era potenciar una autopista de peaje que sale de Madrid, la R4, acaba en Ocaña ahora, pero pretende llegarla hasta Córdoba, ¿verdad? Bueno, si no se hace esta solución ambiciosa de Despeñaperros, perdemos una oportunidad y quedamos orillados, desde el punto de vista de las comunicaciones. Bueno, pues ese es un compromiso del Gobierno socialista que se ha terminado. Queda un trozo por terminar, en dirección Madrid-Sevilla, que se abrirá en el mes de enero aproximadamente, ¿no? Por último, recuerda que los populares han rechazado el plan Activa Jaén, aunque desde el Gobierno del Partido Popular de Huelva ya han solicitado un plan similar al de nuestra provincia. Y los populares de Baeza, por su parte, analizan algunas de las intervenciones que están puestas en marcha en la provincia por las diferentes administraciones socialistas, pero que dicen a día de hoy están paralizadas. La reapertura de la Academia de la Guardia Civil en Úbeda, la construcción de la nueva estación de autobús en Baeza o las comunicaciones por carreteras que rodean al territorio jiennense son algunas de las intervenciones que han criticado desde el Partido Popular de Baeza con Javier Calvente a la cabeza. Asegura que es una desvergüenza política la gestión puesta en marcha por el Gobierno central, regional, provincial y local, ya que, entre todos, han conducido a una situación insostenible a todo el país. Calvente matiza así que se trata de promesas incumplidas. ¿Qué pasa con el tramo de Clavijo a lo que es la circunvalación de Baeza? ¿Qué pasa desde la circunvalación de Baeza al puente del obispo? ¿Y qué pasa desde el puente del obispo al entronque del ramal, en este caso, del cruce de Torre Crevadilla? Miren ustedes, y están las obras no ralentizadas, paralizadas, paralizadas. Y hablaban de que era una prioridad, de que era el interés de las administraciones, de las administraciones, era el interés, el interés en abril, abril del 2000, del 2009. Con ello, recuerda el parque empresarial entre Úbeda y Baeza, que hasta ahora está reflejado solamente en los documentos. Y esta noche, a las 10 y 20, tras el informativo regional, nueva cita electoral en esta casa. Segundo, cara a cara en la provincia de Jaén. Los candidatos al Senado, el popular José Enrique Fernández de Moya y el socialista Felipe López, debatirán esta noche sobre economía y empleo, infraestructuras, olivar y políticas sociales. En un cara a cara moderado por Manuel Expósito, y que podrán disfrutar en 10 Televisión, hoy, en la recta final, a la cita con las urnas, este próximo domingo. Será, como digo, como decimos, a las 10 y 20 de la noche. Y ante lo que de momento son rumores de la intención del equipo de gobierno de privatizar el albergue municipal, el Grupo Municipal Socialista manifiesta su sorpresa y no entiende cómo se quiere recuperar el servicio de ayuda a domicilio y ahora privatizar algo que ya era público. Desde el equipo de gobierno, posiblemente se esté barajando la posibilidad de que el albergue municipal de inmigrantes sea gestionado por una empresa privada. Así lo ha puesto de manifiesto el Grupo Municipal Socialista, que se queda atónito y se pregunta cómo es posible que el Partido Popular se esté planteando que el albergue municipal para inmigrantes lo gestione una empresa de carácter privado. De confirmarse, tales extremos, se preguntan qué pasará con los cinco o seis trabajadores fijos discontinuos que llevan bastante tiempo trabajando ahí. El portavoz socialista, Marcelino Sánchez, ve una incongruencia que quieran recuperar un servicio como el de ayuda a domicilio y ahora dejar en manos privada el albergue. Aguas movidas para el equipo de gobierno en estos días y de agua precisamente hablaba el primer edil, José Robles Apuesto, nombre y apellidos al proyecto de construcción de la depuradora adjudicado por ocho millones y medio de euros. Hay ya un proyecto adjudicado para la construcción de la estación depuradora de aguas residuales de Úbeda por un importe de cerca de ocho millones y medio de euros. En estos términos, ha informado hoy el alcalde de Úbeda, José Robles, ante las últimas críticas del Grupo Municipal de Izquierda Unida. Ha respondido a las dudas con el pliego de adjudicación correspondiente a una UTE que será la encargada de llevar a cabo las obras. Por otra parte, informaba sobre la deuda que a día de hoy el Ayuntamiento de Úbeda contrae con el consorcio de aguas y que roza los cinco millones de euros, según apuntaba. Robles ha pedido explicaciones al anterior alcalde, el socialista Marcelino Sánchez. Yo quisiera decirle al señor Sánchez que hace poco, a bombo y platillo, decía que había invertido muy bien los seis millones de euros de la concesión de agua, ¿dónde lo ha invertido? Yo le acusaba, entre comillas, con todo el respeto, de que quizás muy alegremente se habían pagado algunas cuestiones y no se había tenido en cuenta otros gastos perentorios. Y creo, creo que en este caso concreto la verdad que a uno se le cae el alma al suelo cuando te dicen que, además de todo lo que parece ser que teníamos de deuda, tengo una deuda real con el consorcio de aguas de 4.848.000 euros. Fruto, fruto de no preocuparse y de una dejadez por, en el 2008, cuando se pone en marcha un acuerdo con el consorcio para fraccionar la deuda, no se cumple con los primeros pagos y, según, insisto, por parte de la Diputación, no es bueno ese convenio, por lo tanto, sigue habiendo una vía de apremio de los recibos impagados y, por lo tanto, tenemos casi un millón de euros de interés. Añadió, además, que desde los servicios técnicos y jurídicos del Ayuntamiento se peleará por la deuda que consideran injusta. Los andalucistas lo tienen claro e insisten en que los terrenos cedidos para levantar lo que será el nuevo cuartel de la Guardia Civil en Úbeda están parcialmente en zona verde. Sería preciso una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbanística. Vuelven a dar que hablar los terrenos para la construcción del cuartel de la Guardia Civil en Úbeda. El portavoz andalucista en el Ayuntamiento de Úbeda, Francisco Mendieta, respondió a las declaraciones realizadas por el concejal de Urbanismo, José Manuel Gómez, tras las cuales, dice, se puede asegurar que el terreno se pretende ceder al Ministerio para la construcción de un cuartel que está en zona verde, un solar que se ubica junto a la pasarela del recinto ferial. Según el PA, el concejal de Urbanismo aseguró que la disminución de la zona verde se produjo en el año 2000 utilizando la figura de un estudio de detalle. Sin embargo, resulta imposible disminuir una zona verde mediante este procedimiento y sin el informe preceptivo y vinculante del Consejo Consultivo de la Junta de Andalucía. Para el edil andalucista, los planos que mostró el señor Gómez en su rueda de prensa no tienen validez, ya que son de un estudio de detalle que incumplió la legalidad vigente de una manera clara y evidente. Para disminuir la zona verde hubiera sido preciso una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana. Para Mendieta, el cambio de zona verde a equipamiento público se hizo incumpliendo la legislación actual y de una forma viciada en su origen, por lo que el Ayuntamiento no puede ceder la parcela en cuestión para la construcción del cuartel. Más de Urbanismo son ahora los miembros de la Cooperativa Renacimiento creada para la construcción de viviendas en la zona de la gasolinera del León los que no entienden cómo el proyecto para construir 240 viviendas y muebles a bajo coste está, dicen, aún paralizado. La Cooperativa Renacimiento, integrada por 240 personas, vuelve a pedir al Ayuntamiento de Úbeda que active y deje de frenar la construcción de las más de 200 viviendas de protección oficial previstas a construir en los terrenos municipales que hay al lado de la gasolinera del León. La Cooperativa, integrada por 240 personas con crédito suficiente para pagar estas viviendas, andan intignadas porque no entienden la postura del Ayuntamiento de Úbeda ya que los beneficios son múltiples. El presidente de dicha cooperativa, Antonio Ruiz, explica que las empresas no quieren urbanizar la zona a cambio de terreno, pero sí a cambio de dinero que es el que dispone la cooperativa. El Ayuntamiento pondría los terrenos y no le costaría ni un euro. Las viviendas supondrían un coste de 70.000 u 80.000 euros con unas hipotecas muy asequibles, explica el presidente quien añade que necesitan una vivienda. Sigue frenado, no nos han dado concentración ninguna desde la última vez que hicimos la petición, hace unos meses. El problema, no lo sabemos todavía, el tema es que hay empresas ya dispuestas a urbanizar ese terreno de mano de la cooperativa porque el Ayuntamiento efectivamente no tiene dinero. El Ayuntamiento no tiene que poner ni un duro para ejecutar la obra. La obra se va a ejecutar con la cooperativa, con el dinero de la cooperativa, a cambio de terreno. Es decir, ni nos van a regalar nada ni el Ayuntamiento tiene que poner un duro para nada. Lo único que queremos es que lo saquen a sorteo ya, que estamos esperando, que hay 240 cooperativistas ya, que no encontramos el motivo por el que se ha frenado esto de golpe, no nos dan contestación ninguna, tenemos el dinero preparado, tenemos a la gente ya dispuesta para empezar. La ciudad de Úbeda cuenta ya con un nuevo vehículo de policía local adaptado a las condiciones de seguridad y que viene a sustituir a otra unidad móvil que contaba con 16 años de servicio. El Cuerpo de la Policía Municipal ha adquirido en la mañana de hoy un nuevo dispositivo que ayude a mejorar su actividad diaria, cuya gestión se ha tramitado con la empresa uvetense Sport Auto Úbeda. Se trata de un vehículo que tiene cuatro años, que cuenta con un equipamiento valorado en 12.000 euros y que la Administración local le ha costado 5.600 euros. Que este vehículo va a costar 5.600 euros y va incluido, quiere decir que en cuatro años podemos sustituir 10 vehículos de este tipo, con lo cual yo entiendo que quizá lo ideal sería estrenar vehículos, pero claro, los tiempos están como están, el dinero es el que es y lógicamente por un ayuntamiento como Úbeda a lo mejor no se puede permitir el lujo, el lujo de cada vez que renueve vehículos tenés que comprar los nuevos. Así, José Robles asevera que continuarán trabajando para adquirir material para los diferentes cuerpos de seguridad siempre y cuando sea necesario y se pueda obtener, con la mejor gestión posible, con las empresas autóctonas. El sindicato UGT celebraba en las últimas horas una asamblea informativa en Úbeda para poner sobre la mesa su posicionamiento en torno a la reforma de la política agraria comunitaria, un documento con el que no están de acuerdo. En las últimas horas, el sindicato UGT celebraba una asamblea informativa en Úbeda dirigida a los trabajadores del campo, donde les explicó la reforma de la política agraria comunitaria y el posicionamiento de UGT en este sentido, y están en contra del documento porque este no recoge a los jornaleros ni labradores profesionales. Manifiestan desde UGT que solo dan ayudas por hectárea y se preguntan si tan solo se va a propiciar la existencia de latifundios. Francisco Lai es el secretario de Organización y Recursos Humanos de UGT-JAEM. La política agraria común a nosotros nos ha defraudado totalmente, desde UGT estamos en contra total, en primer lugar porque pensábamos que iba a ser una de las fórmulas que había para salir de la crisis, algo que viene de Europa, que fomenta la producción, que crea gente, los pueblos se van a llenar otra vez de vida, vamos a sentar, y sin embargo ha sido todo lo contrario. Hay una parte que nos preocupa sobremanera, que es que no habla en toda la política agraria común, no habla nunca de los trabajadores del campo, incluso de los agricultores profesionales tampoco, porque ahí lo único que está primando es un poco el tener tierra, y entonces nos da miedo porque nos recuerda a otras épocas, donde lo más importante era tener una tierra, recibir las subvenciones, pero como no tengo que producir, no tengo que hacer nada, pues casi la dejo como en barbecho, digamos, y entonces sí nos preocupa un montón. También informaron de la integración del régimen especial agrario en el régimen general de la seguridad social. Ahora se vive un periodo transitorio, explica UGT, pero dicen que es una satisfacción ver a las gentes del campo dignificadas. Bajar Ceuta, electrónica, relojería, regalo, confianza, garantía, servicio técnico propio. Bajar Ceuta, el Bajar de Úbeda y Comarca. Irene Joyas, distinción, excelencia, regalos personalizados, el mejor precio, Bajar Ceuta e Irene Joyas, en la calle Zurbarán 1. Bajar Ceuta e Irene Joyas, patrocina el tiempo. Dejamos atrás una jornada de cielos poco nubosos que fueron disminuyendo a poco nubosos por la tarde. Además, tuvimos brumas matinales y bancos de niebla de madrugada. Las temperaturas mínimas llegaron en ligero descenso con 8 grados centígrados y máximas que permanecieron sin cambios con 15 grados en el termómetro. Los vientos fueron variables flojos. Para mañana jueves la jornada se presenta con cielos poco nubosos con intervalos de nubes medias y altas y las temperaturas máximas van a llegar en ligero ascenso. Rondarán los 17 grados, mientras que las mínimas sí bajarán notablemente y se situarán en torno a los 6 grados en el termómetro. Los vientos esperan, según la Agencia Estatal de Meteorología, de componentes de flojos. La confianza de una marca líder solo puede estar en un concesionario líder. Icaro Motor, un espacio cuidado al más mínimo detalle para que pueda disfrutar de lo que aporta BMW. Vehículos nuevos, de ocasión, taller mecánico, de motos, de chapa y pintura, con personal cualificado y los elementos técnicos más avanzados. Y además somos servicio oficial de reparación y venta de MINI. Icaro Motor, su concesionario BMW en Jaén y Úbeda. Nos marchamos, lo hacemos hablando de gastronomía y nos despedimos con ello hasta mañana. Gracias por estar ahí. Buenas noches. Las setas son siempre un elemento culinario exótico y atrayente para cocineros y comensales, además de para estudiosos y amantes de la micología. Elemento fundamental para el restaurante Antique de Úbeda, que celebra estos días sus terceras jornadas micológicas, donde el público va a poder degustar una serie de platos elaborados con múltiples tipos de setas. Un trabajo de cocina donde el sabor y las texturas son los principales protagonistas. Un menú sin desperdicio. Tenemos una ensalada templada de shimeji blanco y marrón, que son dos tipos de setas que son muy esponjosas, con un jamón de pato y enoki. De segundo plato, que es un entrante caliente, tenemos una crema de patata, una parmentier, hablando en sistema culinario, que lleva huevo, baja temperatura, trufa y trompeta negra. Después de pescado, hemos escogido un pez de temporada, que es el pez limón, que es un pez que se pesca por la parte norte de África, que lo tenemos acompañado de la angula de monte gris y una crema de nameco. De carne, hemos metido una presa ibérica con una crema de níscalos y unos huevos rotos de chantarela y huevo de rey. Y luego, para finalizar, como te he dicho, un helado de boletus en tempura. Y para acompañar los mejores vinos de Bodegas Arzuaga y los aceites de Castillo de Canena, tal y como daban a conocer sus responsables. Lo que da la tierra, de una manera o de otra, tiene que al final juntarse en algún punto del camino. La verdad que las setas es un producto que para maridar es complicado, porque no tienen sabores muy fuertes, pero sí profundos, que siempre se mantienen en boca y hay que buscar vinos que sean bastante peculiares. Entonces, siempre al final acaban siendo, como toda buena comida en gastronomía, acaban buscando al vino, pero el vino también puede ser un gran complemento, porque podemos sacar matices muy bonitos. Pues este año la cosecha ha sido más complicada. Hemos tenido un mes de septiembre y octubre con mucho calor, temperaturas muy elevadas. El envero ha sido un envero extraño, un envero un poco raro. Hemos tenido ventanas muy complicadas a la hora de obtener frutados, que es lo que queríamos. Nos ha costado, pero creo que al final hemos conseguido unos aceites quizá más equilibrados que el año pasado, distintos, con unos frutados más ligeros, pero también más elegantes. O sea, que nada, muy contentos también este año. Unas jornadas para disfrutar de la buena mesa. Unas jornadas para disfrutar de la buena mesa.